Joder, es increíble. Oye, Tomás, y hablando ahora de todo un poco, ¿cuál crees que puede ser la sanción? Porque entiendo que habrá sanción, lo primero. La sanción mínima es cerrar la grada que ha pasado eso, que pasó también a Mestalla. Deberían cerrar, no, esto es en serio, no puede ser el tío Maris, que hay uno que hacer dañares. Si cierras un campo partido entero, empieza la gente a reaccionar. ¿Te acuerdas que el Barcelona ha dicho muchas cosas peoros con Figo, tirando 10.000 cosas? O sea, vamos, te podías hacer rico vendiendo todo lo que había caído en el campo, tirando cochinillos, tirando mecheros, te podías hacer rico. Tenías 500.000 mecheros, se los vendes a segunda mano y te llevas 500.000 euros a un euro por mechero, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que el Barcelona tiene tanta fuerza política que no se le sanciona. Claro, el Atlético de Madrid puede decir que ha habido 20.000 cosas peoros en el Camp Nou, efectivamente, y no se ha cerrado. Y el Sevilla, ¿te acuerdas? Que lo dijo, a mí tiramos una cosa, tiramos grados, los biris, tal y cual, y me cierra el campo. Y decía, y al Camp Nou, ¿por qué no lo cierran con Gaspar? Amigo, siempre tenemos estas combinaciones. Pero vendría bien que fuera este, oye, pues claro, me toca a mí cerrar un campo un partido entero. Y dice, esto ya va, en serio. Señores del Consejo Superdeportes, señores de la selección Payafútbol que tienen comités. La Liga, puedo decir, la Liga no sanciona. La Liga tiene que estar más también más fuerte, pero claro, la Liga tampoco le quiere pagar el Atlético de Madrid porque, mira, Giles, la mano derecha de la Liga en la comisión delegada de la Liga. Claro, es que tenemos al logo del cuidador de las ovejas. Ese es el problema. Claro, vamos a ver, ¿actuamos o no actuamos? El señor Tebas y la federación saben muy bien que el Atlético de Madrid ha sido permisiva. El grupo Bastión, que es el radical, no se ha echado, no se ha acabado con ellos. Ahora te dirán, sí, no se ha acabado con ellos. Usted no puede permitir que haya gente tapándose y campuchados en el campo. Que pasaran otros campos, que pasaran el campo de Sasuna, que pasaran a Tilbao en partidos radicales. Pues también hay que actuar. Pero es que sabíamos que esto iba a pasar. ¿Por qué lo sabemos? Sabíamos que como el Madrid ganara o fuera ganando, iba a pasar. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Y ahora es la justificación de siempre. Es que el contrario ha provocado. No, perdóname, a Courtois. Claro, es que aquí se permite todo. No, es que va en el precio que te insulten. A Courtois dice, te vamos a matar, muérete, porque sabes que él estaba en el frío. A Courtois, y dice, ahora qué, qué, ahora no va la culpa. Siempre la culpa es del que no ha hecho nada. Claro. Es que provoca, no, aquí no provoca. Si ustedes, ustedes no hagan nada. Y si Courtois sale así provocando y no pasa, ya le criticaremos a Courtois si está provocando y no hacen nada. Exacto. No, es que ellos iban a hacer, en cuanto marca el gol del Madrid, empiezan a tirar cosas. Exacto. No saben perder, es lo de siempre, el amargor. ¿Por qué usted ha fomentado el odio al Real Madrid? ¿Por qué este club ha colgado miñecos de Vinicius en la mitad de Inter? No, no mira que los tienes incontrolados. Saben muy bien quiénes son. Saben, si tú acabas con esto, como fomentino, esto no ocurre. En Real Madrid no cuelgan muñecos de un jugador de Tico Madrid en un puente. Ni, ni, ayer, cuidado, ni va una señora, como acuérdate el año pasado, en sus últimos partidos del Madrid en el Metropolitano, una señora sudamericana con una niña que lleva casita de Vinicius y la pega, mete aquí negra de mierda. Eso consta. Ahí es juicio. Y, claro, si salen los jueces diciendo que esto es en el fragor de los derbis, que insulten a Vinicius, es que se permite, claro, es que los mismos jueces no quieren actuar en contra. Efectivamente. Y no se puede permitir, exactamente. Ayer, vamos a decir una cosa, que ayer le ha pegado a una patada a una señora. Es cierto, cierto. Y eso no ha salido. Porque iba vestida del Madrid. De esto no se dice, ¿por qué se fomenta esto? Ya sé que pueden, no, no, ¿por qué se fomenta? Porque hay grupúsculos que se les permite todo. El Aetico Madrid lo permite. Si tú atacas esto, atacas esto. Ahí, policía, vamos a ver, que ayer comunicado, estamos en contra de que el paquete de una patada a una patada, el comunicado se hace cuatro días, señores, no queremos que vaya nadie encapuchado ni tapándose la boca. Ni un comunicado. Ni un comunicado. No, si usted se enfrenta, se enfrenta. Pero es que esto no es un tema de fútbol. Esto es un tema que va mucho mal del fútbol. Es un país de que el fútbol se permite todo y no se puede permitir todo. No se puede permitir todo, ya estoy completamente de acuerdo. Pero al final esto también le tiene que repercutir y le tiene que salpicar a Tebas, Tomás, porque al final es la imagen de la Liga. Sí, pero sobre todo la imagen de la Liga. Pues toda la imagen de la fracción. Y no me diga ahora que está descabezada, no, porque esto ha pasado con Villar, ha pasado con Rubiales y no se hacía nada. Y ahora con el que está. No hacen nada. A ver si escampa. Ah, no, criticamos, es malo, hay un comunicado, no. O una declaración mañana del presidente de la Federación Interino. No, estamos en contra. ¿Qué hace usted? Claro. ¿Usted llama al Consejo de Deportes para que se haga algo? Oye, que la culpa es primero del gobierno del Consejo de Deportes, ¿eh? Aplique la ley a esa tabla como se la aplica en Inglaterra. Veo esto cómo acaba esto con dos minutos. Exacto. Oiga, la siguiente sección al país. Y es que viene bien que cierren campos. Claro. Que cierren campos y que el equipo venga, sea el vitimudino. Lo malo es que el vitimudino sí se lo cierran, pero los grandes no. ¿Por qué? Claro. Las culpas de Courtois y las culpas de Gento también. Sí, sí, sí. O sea, que le vandalicen la placa, que le insulten, que le amenacen, que le escupan. Eso está bien. Él ha provocado. Le tiran ratas y el cruce hace nada. Las placas de Hugo Sánchez dicen nada. No, aquí esto se permite. No es que has permitido todo. O sea, el ejemplo, desgraciadamente, para ellos es Florentino Pérez, que se ha enfrentado a delincuentes como el TASUR, que eran menos delincuentes que el Grupo Bastión y que lo erradicaba el Etico Marí. Le digo, recuerdo una cosa, el Etico Marí lleva dos muertos, el Marí ninguno, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y con dos muertos no se ha actuado, ¿eh? A lo largo de la historia. ¿Por qué lo permites? Hay fotos históricas del Etico Marí en las que había mirado al frente como animar. Animar era quemar todo el estadio y poner enciendos, hacer hogueras en la grada. Eso es una grada. O sea, quemar, o sea, encender las gradas, eso es animar, un equipo. Es que se ha fomentado. Es una locura. Es una locura. Estos son de aquellos barromiestos lodos. Claro. Usted actúe y el Etico Marí no actúa. Y o te enfrentas a ellos ni de miedo a nada. Más viendo que Florentino, ninguno. ¿Eh? Que ha estado amenazado de muerte mil veces, ha atacado con ellos. Bueno, o sea, fíjate la lucha que ha tenido. Demandas judiciales de muchos Ultrasur que eran socios, que les han quitado mucho el canal de socios. Y hay muchos que no solo han podido evitarlo porque ahora no hacen nada. Pero el Marí sabe quién son y en cuanto hagan algo, fuera. Ahora ya no comunicamos. ¿Hemos cogido a uno o no? Comunicado o no. Usted sabe muy bien los 200 y 300 que están ahí. Usted tiene fotos de todos. Usted sabe quiénes ponen ahí. Conocen a todos. Madre mía. Madre mía. O sea, que estamos hablando prácticamente de un grupo organizado que conoce todo el mundo perfectamente. O sea, que esto no es uno de los cuatro que... En el fondo, ¿todo el mundo sabe quiénes son los radicales? ¿Aquí ahora pensamos nuevos o qué pasa aquí? ¿Todo el mundo sabe quiénes son los radicales? ¿Quién lo sabe? Porque si tú tienes imágenes de todos y tú grabas a todos y las caras de todos y no pasan. Y todos los que se han puesto bozalos, tienes todos con foto. Todos. Madre mía, qué locura, Tomás. Esto es muy fácil. Si están en las cámaras, si es que no hay que estudiar tres carreras para esto, es ¿actúas o no actúas? ¿Y tú cuál es tu previsión, tu pronóstico o tu pensamiento de si el Atlético de Madrid con esto o con lo de ayer va a haber un punto y aparte van a hacer algo o crees que esto va a seguir igual? Yo creo que no va a seguir. Porque nunca han tenido la voluntad, cuando el Madrid se atacó, se tenían que haber subido Madrid a Barcelona, el Atlético de Madrid. Y digo, pues, el grande es que pasa en otros campos, el más pequeño pasa, que no tiene la trascendencia, los Rehazor Blues o los Viris que han cerrado el campo de Sevilla, con razón diciendo, y el porqué no se hiciera el del Barcelona, que hicieron 10.000 veces más con Figo. Especiante. Especiante. Pero si es que hay que actuar con todos. O sea, es que si tienen la ley permisiva, vamos a ver, si el Madrid pierde 3-0 porque se va del campo, porque están insultando, no 200, miles. Porque tú, para que escuches insultos contra ti, no son 200, son 1.000. Mínimo 2.000, porque hay 60.000 personas en la grada. Para escuchar, tiene que haber cantando mucha gente. Y me dicen, está pasando esto y no, y se llenan a 3, y echamos a 3. ¿Cómo a 3? Como un ejemplo, ¿vale? El barámito dice, se meten para el campo. Como esto siga, el partido se acaba. Y sabes que el Madrid pierde. Pero de buen hecho ya no hizo nada. Ahora ya por fin el barámito aplica el protocolo. Porque ya le ha dicho la federación que hay que hacer algo un poquito, vamos a hacer algo. Porque nos dicen, claro, aquí siempre hay que escampe, pero no hacemos nada. No cambiamos las leyes. No, apliquen las leyes, guarde protocolos, cierre campos. Ahora, pues yo creo que le van a hacer, a lo mejor le cierran las gradas del fondo que pasó esto. Pero como ejemplo, pero que es que hay que actuar en serio. Que es que son los clubes de dentro, saben muy bien quién está en cada sitio. Saben muy bien los asientos y todo. Si son asientos, si están de pie. Son asientos liberados, si están de pie. Si sabes quién son, falta que se campe. Si los conoces a todos, si están conocidos todos. Y esto es muy viejo ya. Es muy viejo. Sí, sí, que esto para el que nos esté viendo que tenga 20 años, que sepa que esto ya venía de atrás. Pero claro, que estos no son nuevos. Que todos los grupos, porque han estado financiados por los clubes antiguamente. Si entes financiaban a estos grupos para apoyarles a ellos. Sí, les daban habitaciones además y despachos para ellos tener sus cosas y tal. Todo, todo. Bueno, yo conozco un caso, te voy a decir, de un seguidor que era del marido. O sea, un delincuente que el domingo este iba, ayer iba al Calderón y la semana que viene iba al Bernabéu. Bueno, cuando era Ultrasur, era Ultrasur y frente al lédico. Le daba igual. Era que a montar el pollo. Conozco cada semana. Con la misma camiseta, con la camiseta de cada club. Lo conozco. Y había varios, ¿eh? Aquí yo voy al follón. Voy a... Ni eran del marido, ni eran delincuentes. A montar el pollo. Madre mía. Lo he conocido, lo he conocido. Es violencia por violencia, vaya.